Nooo, me has adelantado por un punto Jajajaja ¿Sabes por qué, no? Porque tengo el Huntsman Es el arma de pros Huntsman, at your service At your service Estas tienes opinión que no hacía ayer No te preocupes Sneaky Pyro esta At your service At your service At your service Que jodones cuando ha pasado eso Not at my service Quiero decir, ¿quien es ese Eddie? ¿Quién es ese hombre? Hombre Patio muérete va Se ha colado un spy. Creo que le ha dado dos cohetes o un spy invisible. Si, se ha colado por ahí. Igual sigue vivo. No, no, osea que lo he matado, bueno. ¡Hostia! ¡Si me maté! What's your favorite minicraft mode? Lo único que no me gustan los otros boots es que la vida no la distingue muy bien cuando tengo poca. Puedes elegir el color, ¿no? Yo también no tengo números solo. No cambien de color. ¡Dios mío! Estoy lanzando cada flecha, es una kill. Ya no. Me da muerte. ¿Qué estoy corrando? ¿Cómo sabemos que es primera si no has dejado un gameplay completo, eh? Hiper, ¿nos estás engañando, eh? Tengo la scoreboard aquí. Eh... Si bueno, pero Easy has hecho un hack. F**k. Primera muerte y es de un crítico random. Me mató lo mismo que a mí. Ah, el spy en base. Ay, lo he oído. Muerto. What? 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 I... I was... Invincible. Nooo! Me has adelantado por un punto. Jajajaja. ¿Sabes por qué, no? Porque tengo el Huntsman. Es el arma de pros. ¿Quién es? At your service. At your service. Jajaja. Siguen orando. Me encanta. Hay un Demonite. Demonite down. Ten. Missing from pool. Mira, mira. Ey, ey. Go for yourself. Jajajaja. Está la gente muy salty en el chat, eh? Jajajaja. Jajajaja. Dios mío, tío. Este arma es la hostia. No, da igual que tengas alcohol encima. Es el... Sí, sí, claro. ¿Vas borracho? Da igual. Así es como mejor funciona este arma. ¿Qué dices, tío? Qué... Dios mío. Minecraft es más competitivo que Team Fortress 2. Con Filmed. Cuidado. Tampoco tiene cosmetics. Es un pro... Hola. Cuidado, Pyro. Te va a devolver. Uff. Ni eso. Eh, está por aquí. Y yo... Yo te he vendido este... Sí, un poco. No pasa nada. Está bastante muerto por ese heavy asquero. No, es Spy. Jajajaja. Estoy partiendo el culo de esta partida. Es el chat. Está haciendo el juego. ¡Pap! Uff. 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 Palabra Sentry. Me he cagado yo otra vez. ¿Qué cojones? Sentry down. Hay un Spy en la caseta de la derecha. Y un Demonade nuestro capturando. No pasa nada. Está agachado detrás del carro. Es inmortal. De hecho, no lo han matado aún. ¿Qué cojones? No es posible. No lo sé. Hostia. ¿Dónde está? No. ¡Yo salto! ¡360! ¡Eso! ¡Oh! No lo veo, tío. Todo ha pasado. De Minecraft en la polla. Así va el beck la caga en la UDAT. ¡Mierda! ¡Lo corro! Va a morir. Así que ahí está en la puta esquina, tío. ¡Dale! 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 ¡Yes! Yo creo que no entiendo por qué The Warriors no han ajustado los tiempos de estos mapas tan viejos, tío. Porque veinte minutos en el último mapa es absurdísimo. O sea. Lo peor es que se puede aguantar veinte minutos, ¿sabes? Que dice, joder. O sea, tiene que cambiar el mapa para meterle... El túnel de abajo está fatal hecho. Tenemos un Pyro. Hostia. Ahí tiene muchísimos. Tienen Hyvis y todo. ¡Oh! La da over. Medic build tocado. Medic muerto. Gracias, Spy. ¿Han capturado? Joder. Sí. No tienen... Algo más defensivo. Bueno, algo más defensivo y que se pueda cargar Heavis como el Huntsman. ¡Pap! A tu casa. Sigue vivo, ¿eh? Hay un Spy aquí. Le he dado. Le he dado. Hey. Hay gente en el... En el... En el... En el túnel. Un heavy de hecho ahí. Voy a ver si... No voy a dejar resistir. ¡Pillado! ¡Tunkin! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se mete otro town. ¡Jajaja! ¡Tunkin! ¡Jajaja! ¡Oh! 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 Mira, Javi. Y Fire. Heavy con Medic, ¿eh? Medic, ¿eh? Medic down. Y yo he muerto. El Tri. ¡Dios mío! Tenía que pararlo yo, tío. ¡No! ¡Mi Sentry no llega! Bueno, casi mejor así. ¿Estás seguro de sostener? Esta vez sí. Esta vez es la definitiva. Todas las demás me importan. ¡Jajaja! Es que... Es que no puede ser. No lo entiendo. Por... Por sencilla estadística, no debería perder tantas veces esto. ¡Ajá! Esta es la única que importaba de todos. Voy a cortar el vídeo. Ya está aquí. ¡Gracias por venir! Manda a Uber. Ah, este... Me está curando a mí. Me ha dado la Uber también. No sé por qué. Mira por el soldado, que es un bastante peligro. Muerto soldado. ¡Oh, Dios! ¡Me cargué a ese Medic! Vale, bien. Javi también muerto. ¡Oh, no! Dime que... ¡Oh, lo mataba, tío! Que... ¡Ey! ¡A tu casa! Vale, que capturamos. ¡Oh, oh! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! ¡No! ¡Dios! ¡Casi muero! ¡Oh, Medic! ¡Medic, Medic, Medic, Medic! ¡Medic, Medic! ¡Ahí va esa! Es que haces jolaballs. Eso no... No vale. Eh... Izquierda uno. Nadie viene por... Nadie viene por el lado normal. Van por el otro lado. ¡Hostia! Qué sentido. Es por llegar demasiado temprano. ¡Dios! ¡Me he cargado tres! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Tocadísimo el Medic! ¡Muerto el Medic! ¡Oh! ¡Que ganamos! ¡Nice! ¡I'm on the point, bitch! ¡Suscríbete al vídeo! ¡Me Pictás! ¡ worth it!